Bueno, nuevamente estamos acá con Lucho, que nos está acompañando con esta novedad que este video se lo vamos a dedicar a Sebastián Puck, gracias por seguirnos, por ser seguidor nuestro y bueno, vamos con esta máquina, tutorial unboxing, review de la Nilfis totalmente eléctrica de agua caliente, MH5ME Exactamente, totalmente eléctrica, esta máquina es totalmente amigable con el medio ambiente ¿Qué quiere decir? Que no emana gases, acá no usamos gasoil, acá la máquina es plenamente eléctrica ¿Qué quiere decir plenamente eléctrica? Sí, yo la conecto Lucho, al enchofe y es eléctrica Sí, es eléctrica, pero también cuando calentamos el agua, muchas de las máquinas son a gasoil esta es eléctrica, a resistencia Porque acá normalmente las otras teníamos la caldera que emanaba los gases y contaminaba, ¿no? Y acá no, es todo eléctrico, saquemos el capote, veamos lo más importante que es lo que quiero ver, ¿no? Exacto, sí, David Vamos a sacarlo No hay problema, no hay problema, todo sirva para mostrar Bueno, acá no está más la caldera con la serpentina, ¿no? Exactamente, acá en las viejas máquinas de agua caliente y también actuales Tradicionales, sí, sí, sí Acá está la caldera y bueno, y por acá saldrían los gases, ¿no? ¿Cómo trabaja esto? Esto es a resistencia, eso tiene un depósito de agua Que entran más o menos alrededor de 40 litros, más o menos Esto es un tergopol, acá si tocamos hay temperatura ya, ¿por qué? Porque la máquina ya está calentando Yo levanto acá y vamos a ver el agua Mirá, qué bueno, esto es lo que quería ver, esto es lo que quería mostrar la gente del canal Ah, está precalentando el agua Sí, ya está calentando el agua Ah, mirá qué bueno Si vos te ves acá, tiene dos resistencias Acá lo único que tenemos que tener cuidado es en el consumo A ver, no vamos a ahorrar gas hoy, vamos a estar bien con el medio ambiente, perfecto Pero ojo con el consumo Porque esta máquina, la resistencia consume 24 kW Claro Estamos hablando de casi 24.000 watts Claro, y tengamos en cuenta igual que las otras máquinas también tienen un consumo No es que no consumen nada, porque hay un motor eléctrico Acá tenemos un motor eléctrico para la hidrolavadora, el motor y la bomba Y otro motor para lo que es las resistencias que van a levantar la temperatura Otra alimentación para la resistencia Bueno, entonces acá mismo, acá atrás tenemos los datos técnicos de la máquina Ya que me hablás de consumo Y acá tenemos justamente el consumo que tenemos de la máquina Donde vos me explicabas eso que me estabas diciendo Claro, acá lo que te tiras son el consumo total Son 29 kW que tenemos 24 de lo que es resistencia y 5 de lo que es motor Ah, ahí está, ahí está Por eso dice 29 kW Claro, y hablás específicamente porque tenemos que poner una toma especial En este caso la tenemos Mirá lo que es esto Claro, es una toma especial con una sección de cable grande Importante, estamos hablando de la sección de cable por lo menos mínimo de 6 milímetros Y las fichas son de 64 amperes Bueno, o sea lo que agregaríamos acá son 24 kW Pero, pero no usamos más gasoil No, acá no usamos gasoil Una máquina con caldera de gasoil ¿Cuánto puede estar consumiendo ahora? Nada, una barbaridad 2, 3 litros mínimo Fácil, tranquilamente Y por ahí me quedo corto de estas características grandes Exacto En la Argentina no quiero hablar en pesos porque este video lo vamos a decir en dos años Y la inflación se lo comió Pero si hablamos en dólares en la Argentina aproximadamente serían dólares El dólar blue serían 3 dólares por hora que estamos gastando Entonces bueno, hay que ver de acuerdo al país también Los consumos y si hay subsidio o no hay subsidio y cómo es el tema ese Y otro tema que esta máquina, esto sirve mucho para lo que es interior En muchas industrias alimenticias, farmacéuticas Mineras, mineras, totalmente mineras Terminales automotrices también lo piden, no piden más gases Frigoríficos Frigoríficos, matadero, nosotros vendemos mucho a matadero, frigorífico A ver, es amplio el abanico que se abre con este tipo de máquinas Porque no generamos la contaminación en el ambiente Aparte no estamos trasladando combustible peligroso Entonces hoy en día también es muy positivo este tipo de máquina Porque no tiene que trasladar nada Perfecto, ¿cuánto tarda en calentarse el agua en un principio? La máquina tarda más o menos 10 minutos en calentar Depende del agua que entre Hoy que hace frío tardó 10 minutos Máxima temperatura que llegamos con esta máquina Máxima temperatura, lo va a marcar acá Acá tenemos el panel, yo les voy a mostrar un poco el panel Acá tenemos el panel, tenemos la primera para calentar el agua Me va a encender que está calentando Después yo tengo, acá tengo, si la quiero usar en agua fría Voy a ir acá, lo prendo Acá está calentando Ahí está calentando Ahí está calentando Si yo quiero usar la máquina Yo lo prendo acá Ahí está, ¿qué quiere decir agua fría? Exacto Ves que se puede, dice en agua fría o en agua caliente la puedo usar Ok Si yo lo pongo acá está en agua fría Ok Si yo ya voy pasando Si ven acá Mostrame la temperatura Van acá Ah, buenísimo Ves, va marcando que temperatura Y me va marcando en verde que está la temperatura apta Yo acá, hasta 70 grados están dando perfecto la máquina O sea, está Lo máximo que levanta Lo máximo son 70 grados Buenísimo Que lo puedo medir tanto en grados como en Fahrenheit Yo giro, perdón Esto lo voy a poner acá Yo lo quiero cambiar Porque quiero usarlo en Fahrenheit Giro todo a pleno y vuelvo Y me lo tiro en Fahrenheit Qué bueno que está Si quiero en Celsius Sí, ahí lo dejan Increíble Increíble Bueno, vamos a ponerla a una temperatura a modo eco Lo que puede ser unos 60 grados aproximadamente, ¿no? Sí Modo eco que es lo que habitualmente estimamos Y acá también aparte Ya que estamos viendo todo lo que es el tablero Tenemos dos productos químicos, ¿no? Donde podemos poner el A y el B Que lo podés derivar Entonces podemos poner el químico A un desengrasante Y el otro después un desengrasante en el otro O un neutro Y tenemos que tener en cuenta siempre que los químicos Alguna recomendación para no dañar la máquina Siempre que estén bien diluidos Porque si lo hacemos muy espeso Imagínense que eso pasa todo por la bomba Esa es lo que comentan Entonces, nada Tenemos que tener en cuenta que esté bastante diluido Cosa que sea amigable con la bomba, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a probar la máquina Y vamos a aclarar una cosa que no me quiero olvidar Que esta cirolavadora siempre Este modelo específicamente Cuando soltamos el gatillo Y no lo usamos Por más de un minuto Queda con presión la bomba Así que apagamos la máquina Y apretamos la pistola Y liberamos la presión Ahora igual lo vamos a mostrar Exacto Otra cosa que te quería mostrar Esta es la regulación de presión de la máquina Acá lo que nosotros podemos hacer Es regular la presión Que nosotros queremos laburar adentro Perfecto Y para utilizar el agua caliente O agua fría Hay que cambiar la pastilla En la punta de lanza ¿O no hace falta? No, no, no No hace falta Acá no hace falta Muy bueno, muy bueno eso Acá no tenemos que cambiar la boquilla Vamos a probarla Sí Otra cosa que estoy viendo acá ¿Qué es esto? Contame ¿Un manómetro? Exacto ¿Que nos está marcando la presión de la máquina? Exactamente Ah, buenísimo Esta es la presión de corte Y después cuando la trabajemos Te va a marcar la presión de trabajo Ok Bueno, vamos a probarla A ver Bueno La voy a poner en agua caliente Ahí arrancamos Ahí está laburando en agua caliente ¿Se nota el vapor? Mirá Mirá Lo que acá va a hacer En una mancha de grasa Que tenemos acá Próbalo Próbalo acá A ver Claro Gracias Apagamos Pará Pará Porque es muy importante Para que lo vea la gente ¿Apagamos la máquina? Ahí cortamos La máquina va a cortar sola Corta sola Sí, ¿qué pasa? Ahí está andando Tarda 10, 15 segundos ¿Por qué? Porque si yo me muevo Para que el motor No empiece a sufrir De cortar pará El cabizaje Exactamente Ese golpe de ariete Que tiene Golpe de ariete Ahí cortó la máquina Para que no estemos cortando Y apagando Que esté funcionando Y no sufra la máquina Claro Tarda 10 segundos Y corta Yo lo que hago ahí Una vez que corté Y no la quiero usar más Claro La apago a la máquina Si quiero Fundamental Y liberaste la presión Y libero presión Eso Sépanlo Que es fundamental Para la vida útil De la bomba En cualquier hidrolavadora Exactamente Incluido esta máquina Que estamos teniendo acá Exactamente Bueno La verdad que me sorprende Porque esta máquina Al tener estas características También estaba pensando recién Si estamos en un lugar No necesitamos todo el tiempo Transportar gasoil O diésel O combustible Que eso también lleva a todo un movimiento En una empresa Un lugar Un lugar Que esté en un lugar inhóspito Hoy que está pasando en la Argentina Que está faltando un poco del gasoil Y es complicado Solamente electricidad Si vamos a tener un buen amperaje 6 milímetros Mínimo de sección de cable Exactamente Obviamente Trifásica la máquina Trifásica la máquina Accedemos Pero esto lo hace servicio técnico Está bien Pero para entender Acá tenemos un filtro Eso es lo que quería Esta es la entrada de agua Claro Y acá tenemos un filtro Que lo tenemos que ir revisando No sé Una o dos veces por mes Lo podemos ir revisando Que va a depender también De las impurezas Que tengamos en lugar Exacto Yo siempre me acuerdo De una vez que fui a hacer una demo Y que se me tapó la bomba A los dos minutos Entonces por eso Que recomiendo al principio Que lo hagan En muy poco tiempo Dos o tres horas de uso De la máquina Que lo controlen Para que vean realmente Si está trabajando bien o no Exacto Y esto también es fundamental Alimentación Con acoples rápidos Externos de manguera En este caso Puede ser una manguera de medio O tres cuartos Puede andar tranquilamente bien Siempre se recomienda tres cuartos Obviamente Y con acoples rápidos Porque si acá Lo ponemos con la manguera directo Y empezamos a tener Algunas gotitas de agua Alguna pérdida Podemos dañar toda la bomba Y hace también el cavitaje Y todo eso que estábamos hablando Exactamente Exactamente La manguera es reforzada Amallada en acero ¿No? Sí, sí, sí ¿Es loca la pistola? A ver, vos está me decís Loca, yo cuando hablo loca Es que tiene Para que lo vea la gente bien Tiene este movimiento Claro Al ángulo lo podés girar Otra cosa que es Acople rápido Todo acople rápido Espectacular Buenísimo Esto es acople rápido Buenísimo La pistola Y la manguera acá No la voy a sacar Porque va a salir agua Pero es acople rápido No necesitamos poner rosca Y no corremos el riesgo A veces de barrer la rosca Y dañar la máquina Y el costo que conlleva eso también ¿No? Exacto 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 Otra cosa Gaby Que también hay que tener en cuenta Sí, Lucho, contame Esta máquina trae un depósito de anticalcario Dice Pero Lucho En anteriores videos Vos decís que si no supera los 100 grados No se calcifica Sí Estamos hablando de que no se calcifica la caldera Acá no tenemos caldera Pero acá tenemos sensores Entonces para que los sensores no sufran Porque acá están sensando constantemente el depósito Electrónicamente Electrónicamente la máquina Electrónicamente A ver si lo podemos llegar a ver No No porque está lleno de agua Sí Pero acá De ese lado No sé si lo podés ver Gaby Se ve apenas Sí, se ven ahí Se ven ahí los dos metales Ahí con caldera Eso cualquier Cualquier Se corre un cachito La sensibilidad Y empieza a tirar errores Entonces para que no tire errores Usamos el anticalcario Para que no se calcifiquen esos sensores Y estamos hablando claramente De esto Es muy importante Porque más allá de que No tenemos el gasoil Tenemos electricidad con agua Exacto Entonces para determinadas protecciones Esos sensores son fundamentales Que estén funcionando Entonces se pone un anticalcario Que es algo muy simple Que nosotros lo proveemos Exacto Y de esa forma Es muy poco lo que consume Y cuando no tiene anticalcario Te avisa la máquina Sí, sí Es más Yo ahora si quiero prenderla Claro Me va a tirar Que no tiene A ver Está bien En uno de los sensores Es uno de los que va a testear la Acá en este caso lo tiene Claro Acá en este caso lo tiene Y por eso no está No está diciendo Te lo marca O justamente te lo marca en esta Ahí está Perfecto En este de vos Perfecto Te marca que le está faltando El anticalcario Exacto Buenísimo Bueno Lucho la verdad Increíble Qué bueno siempre ustedes Con la gente de Nilfis Traciéndonos estas novedades Novedades Exactamente Esto eléctrico Que para mí va a ser la revolución Exactamente Porque no vamos a tener que usar más gasoil Así que bueno Algo más que nos quieras decir No Nada Cualquier cosa En el canal de Gaby No Galpar Nos buscan Ahí tenemos todos los productos Bueno Bueno Muchas gracias Gracias como siempre No por favor Chau chau No por favor No por favor No por favor